Así, ayé, ajá Si no quiero olvidarte, quiero dejar de mi barra No, 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 oye Me corre yo, cuéntame, me corre yo Te vas a poner, me saca a mi casa ¡Au! ¡Oye! ¡Au! Me corre yo, cuéntame, me corre yo Cada copa de todos, cada patita ¡A la patita! Me brindo, cada patita ¡Qué bonito hacer! ¿Cómo dice? ¡Vamos, vamos, sigue la patita! ¡Me borracho por tu amor! ¡Yo lo brindo, señor! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Ese carita está brava! ¡Me borracho por tu amor! ¡Yo lo brindo, señor! ¡Para las dos heridas! ¡Para la vida, Michael! ¡Oye! ¡Michael! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! El doctora no está causando cuando se dañó Vamos a tomar, vamos a brindar, vamos a chilear, así Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo Y el pasito de los heridas, así ¡Eso! ¡A! ¡A! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Abajo! 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 ¡Dale! Así! 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 ¡Eso! ¡Oye! Me emborracho, me emborracho, cada vaso te tomo, se acaba mi vida Me emborracho, tomo el grito por ella Me emborracho, me emborracho, cada vaso te tomo, se acaba mi vida Me emborracho, me emborracho, se acaba mi vida Dices que sabes que no, dices que sabes amar, mentira chiquita linda, solo sabes engañar Dices que sabes que no, dices que sabes amar, mentira platita linda, solo sabes engañar Como dice, y vamos a bailar, y vamos gozando, y vamos ahora Y dale con la puta, dale con el taco, dale con la puta, dale con el taco Así, 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 así Dices que sabes querer, dices que sabes amar, mentira chiquita linda, solo sabes engañar Y dices que sabes que no, dices que sabes amar, mentira chiquita linda, solo sabes engañar Y arriba los bracitos, y la palma arriba, eso, los brazos arriba, eso, la chela hacia arriba, eso Cintura, 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 cintura Eso sí, eso sí Y vamos ahora Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uy, uy, uy! Ese conejito, como baila, como goza Pura jarana, puro sentimiento ¡Sí, ahora! Bailando está, gozando está Bailando está, gozando está Muevete así y así Muevete así y así Muevete así y así Muevete así y así ¡Uy, uy! ¡Cómo baila mi gente de Guarbaí! ¡San, san, san, zapateadito! ¡San, san, san, zapateadito! ¡San, san, san, zapateadito! ¡Eso! ¿Dónde está la cumpleañera? ¡Así, así, eso! ¡Uy! ¡Y vamos a bailar! ¡San, san, san, zapateadito! ¡San, san, 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 zapateadito! ¡Y con los chicos que ven! ¡San, san, san, san! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, qué rico haces! ¡San, san, 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 san! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue bailando, sigue avanzando! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la carrera! ¡Así, así! ¡Así, así, así, así! ¡Eso, vámonos, vámonos! ¡Y ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Redondito! ¡Redondito! ¡Ay, qué rico! ¡Eso! ¡Las, las, las! ¡Así, así, te gusta! ¡Eso, sí! ¡Así, así, te gusta! ¡Barbo! ¡Ay, ey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Te gustó! ¿Quién es más? ¡Yo te voy a dar más! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Oye, Michael! ¡Ahí está la gente para Dios!